¡Buenas gente! ¿Qué tal? Andrés le dedica una carta a Don Day mandándole indirectas bastante directas en el que le mencionan que él no se fue sino que ya habían planeado los participantes en votarlo del programa ¿Usted qué anda diciendo? Que se fue porque quería, cuando en realidad nosotros votamos para su salida Punto número 2, usted ya sabía que esto se venía y como no sabe perder porque no soporta la derrota decidió lanzarse del barco antes con todo un mar de mentiras para sustentar su versión, o sea, hasta aquí infantil Andrés también menciona que Don Day es una persona bastante indisciplinada e incluso llegaba a grabar después de haber tomado bebidas alcohólicas Si usted tenga que hacer esperar a todos los participantes y a esta hora para que llegue al bus perjudicando a toda la producción eso es una falta de disciplina total El que usted ingrese al trabajo bajo influencias de bebidas alcohólicas perjudicando el desarrollo normal de las actividades de esta manera incrementando nuestros horarios de filmación y así atrasando a todos, incluyendo a la producción conjunto a los participantes, es inaudito Y por si fuera poco, sus actitudes para con la producción dejaban mucho que desear a tal punto de hacer llorar al personal de traducción tanto así que ninguno quería trabajar con usted Andrés también se refirió a Elizabeth que tendrá que pagar una multa millonaria tras retirarse del programa sin haber sido eliminada Y este punto prácticamente me da mucha, pero mucha pena que tengas que arrastrar a una persona inocente con tus mentiras la haces adquirir una deuda por incumplimiento de contrato por seguir con tu película fantasiosa todo por tu ego y falta de disciplina que no te dejan crecer Agradezco a todas las personas que siempre me han apoyado desde el momento número uno a todo el público nuevo latinoamericano que tengo y principalmente a todos los bolivianos porque solo nosotros sabemos lo difícil que es salir de nuestro país y que nos traten bien Yo cuando veo a un boliviano en el exterior, lo único que tengo en el corazón son ganas de ayudarlo a que se levante y a que crezca como lo he hecho con Piña y Freddy cuando llegaron a este show Qué triste es verte a vos tratando de destruir a tu propia gente Nosotros como representantes de nuestros países tenemos la obligación y el deber de demostrar lo mejor de cada uno y de nuestras culturas peor aún si trabajamos con niños